En el vídeo de hoy de Roblox te voy a enseñar a conseguir dos premios gratuitos para tu inventario Te voy a enseñar a conseguir esta bandana de color amarilla y además te voy a enseñar a conseguir el premio final del evento de Roblox de 21 Pilots ¿Qué te parece? Venga va, vamos Hola que tal Raco amigos y vampiros de Roblox, bienvenidos de nuevo al canal, aquí Raconidas Ya estamos en el evento de 21 Pilots y tenemos que recuperar un objeto gratuito para nuestro inventario Así que vamos que nos vamos Y amigos ya hemos conseguido otro ítem gratuito, hemos conseguido otro ítem gratuito solamente por entrar ahora mismo en el evento de 21 Pilots Ya sabéis que una vez que tenemos los tres premios que hemos conseguido nos han dado un cuarto Amigos para poder conseguir el Easy Sai y tener este arma gratuito en Roblox lo que necesitamos es tener tres objetos gratis antes de nada Necesitamos primero conseguir este objeto gratuito que tenemos los vídeos en la descripción del vídeo y en el canal para que lo consigas gratis Necesitamos conseguir también este ítem gratuito, el segundo ítem de Car Radio Sky Mask que también tenéis el vídeo en el canal para que lo podáis ver y conseguir los que no lo habéis conseguido todavía Y también necesitáis por último este objeto que lo conseguimos hoy, en el vídeo de hoy os voy a enseñar a conseguir este objeto de aquí El hielo bandito bandana, una vez que tengáis los tres objetos que os he dicho automáticamente al entrar al evento como he hecho yo ahora se os regalará el Easy Sai Pero bueno chicos ha llegado el momento de conseguir el premio de hoy así que vámonos para adentro en los eventos de 21 Pilots que empezamos Bien amigos pues ya estamos en Creatures of Sonaria Vamos a conseguir ese premio gratuito del evento de 21 Pilots de Roblox Lo primero que tenemos que hacer dentro del juego es elegir nuestro dragoncito, nuestra criatura en la pantalla Así que cuando tengáis elegido vuestro dragoncito o lo que sea vamos a darle a Play Acabáis de configurar vuestro dragoncito con los colores que queráis y volvemos a darle a Play Una vez dentro tenemos que buscar en la pantalla este icono que está parpadeando ¿vale chicos? Así que lo apretaremos y nos dirá lo que tenemos que hacer Lo primero que tenemos que hacer es encontrar tres runas ocultas y para ello tendremos que utilizar nuestro olfato Desde PC es la tecla H para oler ¿vale? para ver si tenemos cerca una runa Si os fijáis bien en el mapa cuando acabéis de oler encontraréis un icono que os llevará al primer objeto, al más cercano ¿vale? Tendremos que recuperarlo Si os fijáis os aparecerá una especie como de rayito, el verde es para comer ¿vale? Porque si os quedáis sin comida simplemente tenéis que acercaros al sitio que os necesitáis para comer Pero esto solamente es para comer, tenemos que centrarnos básicamente en los rayitos estos Y buscar básicamente las runas ocultas Y si os ha desaparecido la marquita volvemos a apretar para oler y volverá a aparecernos el icono de donde están las runas ocultas ¿vale? Vamos a ir primero a aquella de allí que parece que está más cercana Bien amigos parece que hemos encontrado la primera pieza Así que lo que haremos es acercarnos y ya nos dirá que hemos encontrado la primera runa Bien hecho, vamos a por la siguiente Así que volvemos a apretar a nuestro olfato que tiene que ser la tecla H en PC Y en celulares supongo que tendréis otro botón ¿eh? Y vamos a por la siguiente que nos está marcando aquí Ahora mismo por si tenéis la misma Yo estoy en esta zona de aquí ¿vale? Estoy en el desierto del oasis No sé si aparecerán en el mismo sitio que vosotros Pero por si acaso os doy la ubicación de la primera Muy importante saber si podéis, si encontráis agua Acercaros porque podéis morir si os quedáis sin comida y sin bebida Así que si veis un pantano o algo, aprovechar ¿vale? Es muy normal que os ataquen como me están atacando a mí ¿vale? Básicamente se puede atacar a otros dragones Así que voy a intentar huir pero me van a matar seguro ¿eh? Mira, ahora mismo estamos pasando por el portal Que tendremos que entrar cuando tengamos las tres runas Ya que estamos aquí diremos que el portal está justo aquí ¿vale? Aquí en el mapa Red Boots Perfecto, vale, lo memorizamos y seguimos Si no queréis morir, muy importante que apretéis el vuestro olfato Y detectéis la comida más cercana que tengáis Así que nos acercamos, apretamos el botón de comer Y se nos llenará el estómago ¿vale? Así si vamos bien de sed y de comida No moriremos ¿vale? Vale, parece ser que el siguiente punto lo tenemos aquí encima Así que tenemos que hacer lo posible para ahorrar esta mina Porque se nos gasta y volar Hasta que iremos subiendo poquito a poquito Si no podemos volar y aquí encontramos la segunda pieza ¿vale? Así que nos acercamos, la recolectamos Y está justo, a ver si lo vemos Está justo aquí arriba chicos Entre el swamp y el plains Entre el pantano y las llanuras Esta es la segunda pieza No sé si os aparecerá a vosotros en el mismo sitio Recordad Y ahora vamos a por la tercera Apretamos el olfato que es la H Y nos vamos a el último icono que nos marca que es justo allí Bien chicos, lo tenemos cerca Lo tenemos aquí arriba también Esta también está arriba Así que tendremos que buscar algún sitio para subir O bien tenemos que esperarnos para poder volar Para ganar esta mina Cuando tengamos la barra de esta mina bastante llena Quiere decir que ya podemos pegar saltitos para volar Ir subiendo hacia arriba Como yo, veis, he pegado dos saltitos Y ahora me he quedado aquí No puedo subir más arriba Tengo que comer rápido Si no voy a morir A ver si me da tiempo a comer A ver si me da tiempo a comer A ver si me da tiempo a comer Vale Y nos acercamos por fin chicos A la tercera runa Que la tenemos aquí Y nos acercamos La recolectamos Y ya tenemos las tres runas Apretamos el mapa Y vemos que la tercera runa Runa, perdón Está en el volcano A menos me aparece a mí Bien chicos Apretamos otra vez a lo del olfato Y vemos donde estaba el portal Que como veis Nos aparece allí al fondo Así que vamos para allí Volamos Y vámonos Bien chicos Ya estamos llegando al portal Como veis Así que vamos a aterrizar Tengo que avisaros De que este juego Da un poquito de lag Que seguramente Pero bueno Así que lo que tenemos que hacer Es entrar en el portal A ver si nos deja con las tres runas Y aparecemos en un nuevo sitio Ahora lo que tenemos que hacer Es encontrar objetos Tenemos que buscar exactamente Seis objetos Que se han perdido Así que daremos una vuelta Por todo el mapa Y buscaremos cositas Veis He encontrado un objeto Chicos Ahora mismo Los objetos Ahora os los explico Son estos que tienen la marca Aquí en el suelo De Twenty One Pilots Vale Entonces tendría un objeto Y el segundo objeto Me tendría que aparecer aquí Veis Son objetos Como estos de aquí Así que simplemente Los pisáis Y ya tenemos dos Y vamos a buscar Si encontramos los otros cuatro Que nos quedan Aquí tenemos otro Serían tres con este Perfecto Con este serían ¿Te nos ha contado? ¿Nos ha contado? Si yo creo que si nos ha contado Vale Nos quedan tres entonces Que aquí teníamos otro Aquí en las monedas Tenemos otro de aquí Así que pasamos por encima Tenemos otro más Nos quedarían dos en principio Nos quedarían dos Así que vamos a buscar bien A ver si encontramos los que nos quedan Aquí tenemos otro Que es bastante grande Que está aquí Aquí donde nos sale la luz Así sería el quinto Y el sexto Es este de aquí Que está en el césped Así que también lo pisamos Y de esta manera Veis felicidades Ya tenemos la medalla Y ya tenemos el premio Del evento De 21 Pilots Muchas felicidades chicos Ya tenemos el tutorial hecho Seguramente No os irá igual de bien Que me va a mí Así que da un poco de lag Y requiere muchos recursos Este juego Así que tener paciencia No os preocupéis Tener paciencia ¿Vale? Y aquí tenemos La bandana De 21 Pilots Aquí tenemos chicos La bandana La yellow bandito bandana Así que muchas felicidades Porque os va a quedar Súper épica Acordaros de suscribiros Si queréis más premios Gratis en Roblox Más eventos Más noticias Y más promocodes Pues ahora sí amigos Ha llegado el momento De conseguir este objeto Ahora que ya tenemos Los tres objetos obligatorios Del evento De 21 Pilots De Roblox Ahora vamos a conseguir Este Icy Sai Como os he dicho Justo al principio Del vídeo Para conseguirlo solamente Tenemos que unirnos Al juego Cuando tengamos Los tres objetos Así que cuando tengáis El juego Vamos a darle A play Y nada más entrar En el juego Como veis Ya os da La medalla ¿Vale? Os va a dar la medalla Ya os reconoce De que tenéis Los tres premios Y automáticamente Se os va a cargar Este premio De Icy Spy O como se llame En vuestro inventario Total Que este vídeo Tiene dos premios Habéis conseguido Dos premios nuevos Muchas felicidades Seguramente Muchos suscriptores Se han quedado Sin los otros objetos Así que no os preocupéis Porque en la descripción Del vídeo Y en el comentario fijado Os voy a poner Los enlaces A mis vídeos Donde vais a poder ir A conseguir más premios Para que os dejen Conseguir el premio final De este evento De Twenty One Pilots Así que vais a tener Toda la información Como siempre En la descripción Y en el comentario fijado Así que nadie se quede Sin premios gratis Quiero que os reviente El inventario De Roblox Por cierto Aquí te dejo Un vídeo Que he subido Justo hace dos o tres horas Que ayer se lió Bastante grande Con Roblox Y te recomiendo Que vayas corriendo Allí a verlo Así que amigos Gracias por verme Suscribo un montón Y hasta el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego